Con un original estilo, Eduardo Cacho Avellaneda nos invita a conocer a emprendedores motivadores y protagonistas únicos, con historias de vida conmovedoras y ejemplares. Viajá junto a Cacho Avellaneda, a los lugares más insólitos, descubriendo culturas y escenarios naturales sorprendentes. Adrenalina, acción y mucha diversión. Cacho Avellaneda Cacho Avellaneda Cacho Avellaneda presenta Viajes y protagonistas Una vez más, las cámaras se prenden mientras viajamos por las rutas. En esta edición especial, y mientras Cacho toma sus vacaciones, nosotros también salimos de viaje. Armamos las valijas y nos vamos a Jujuy. Los múltiples tonos de arcilla del paisaje delatan nuestra ubicación. Nos rodean hermosos cerros con exóticos colores que nos alientan a seguir avanzando hasta uno de los puntos turísticos más importantes para los jujeños. Hoy te llevamos a vivir una experiencia inolvidable, una tradición milenaria que se mantiene más viva que nunca en el norte de nuestro país. En el camino, nos sorprende una imagen donde las pequeñas construcciones se han mimetizado con la tierra y ya son parte de la montaña. Y en nuestro trayecto hacia Tilcara, la provincia de Jujuy, donde estamos en este momento con viajes y protagonistas, nos encontramos con una particularidad. En la localidad de Maimara, en la misma provincia de Jujuy, hay un lugar hermoso, característico, digo por la forma en que ha sido enclavado en este lugar en Maimara, este cementerio. Y si ustedes pueden observar, aquí obviamente lucen y enclavado en esta montaña, bien lo decíamos con estas imágenes, mostramos parte de lo que es una cultura ancestral, la característica principal de esta zona, de la provincia de Jujuy en Maimara. Y recorriendo más de este lugar santo, que es este cementerio de Maimara, nos ubicamos en este momento en lo que sería el pico de esta montaña. Desde aquí, en este filo de esta montaña, podemos divisar todo lo que es el mismo cementerio, el pueblo y obviamente el paisaje de esta quebrada. Magnífico, simplemente es Maimara, camino a Tilcara. A medida que avanzamos, aumentan nuestras expectativas por esta fiesta tan importante para los jujeños, a las que concurren turistas de todo el país y extranjeros. La claridad de una mañana soleada nos permite disfrutar de todo el esplendor de un paisaje único y desértico. El carnaval, para las culturas originarias del norte argentino, es un momento de ebullición social, donde todo está permitido. Tres turistas extranjeras nos impactan con su particular modo de recorrer el paisaje. Bueno, de manera muy especial, camino a Tilcara, en la ruta, nos encontramos con tres hermosas mujeres. Las tres mosqueteras. ¿Cómo? Las tres mosqueteras en bicicleta. Las tres mosqueteras en bicicleta, pero tienen... ¿Atos? Sí. Soy Atos. ¿Atos? Sí. Ágames. Portos. Portos, mirá vos. Y acá las tres vienen de dónde? ¿De qué país country? Holanda. Holanda. ¿Y qué les parece la Argentina? Argentina, Argentina. Sí, sí, sí. Solo estamos en Argentina dos días. Venimos de Bolivia, pero los Andes vayan de San Pedro de Catecama. Solo hay en Argentina. Este pueblo es nuestro primer pueblo en Argentina. O sea, están recorriendo por primera vez Argentina y además están en la zona cercana a Tilcara. Sí, para el carnaval. Y digo, eligieron este modo de transporte, la bicicleta, ¿sí? Nuestro caballos. Bueno, digo, van preparadas para ir a Tilcara, van a conocer lo que sería el carnaval, es una fiesta, un festejo muy especial y de pronto se van a encontrar con una celebración también, que tiene algo de pagano y religioso. ¿Es así? ¿Conocían algo de esto, del carnaval de Tilcara? No, no conozco. Solo conozco la fiesta y con ropas especiales y con música y bailar. Pero no conozco. En Holanda es más diferente el carnaval. ¿Qué peso tiene toda la carga que llevan en la bicicleta? ¿Qué peso? ¿Cuántos kilos? Pienso 70, 60. Con bici. Con bici. Con 60. La bici es 18 y la que baja pienso es 30. Con agua, un poco menos, más o menos. ¿De qué parte de Holanda vienen? ¿De qué lugar de Holanda? De Amsterdam. ¿Amsterdam? Sí. Sí, visitar nosotros, es un lugar muy bonito y muchas bicicletas allá. ¿En serio? Sí, sí, toda la gente tiene una bici en Holanda porque es mejor por medio ambiente y es un lugar muy pequeño y es bueno por la corp y el esporte, es muy divertido. ¿Sí? Y no hay montañas en Holanda, es solo plano. Es muy fácil. Estudian, trabajan, ¿cómo es su vida? Estudian, estudian ahora. Ahora viajan, pero en Holanda estudian. ¿Ah, sí? Somos estudiantes. Están de vacaciones, digamos, en este tiempo y aprovechan de recorrer el mundo, ¿no? Sí. Para un medio, ¿cómo se dice? Medio año. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tipo de estudios tienen ustedes? ¿Qué es lo que están en? ¿Qué carreras? ¿Qué estudian? ¿Qué cursan? Nosotros, mí y Vera, o Árames, Antropología y Ruby estudian Ciencia de Política. Les agradezco la atención, sinceramente, de corazón, muchas gracias. Thank you. Y bueno, será hasta la próxima, nos vemos en Tilcara. Gracias. ¿Les parece? Así de esta forma, vemos cómo ellas comienzan a desplazarse en este recorrido que hacen por la ruta, agradeciéndoles a estas bellezas holandesas y, por supuesto, a seguir en recorrida. Le hemos interrumpido este paso, pero bueno, adelante, a proseguir con su marcha entonces. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bye, bye. Nos vemos en Tilcara. Las tres mosqueteras de la bicicleta continúan su camino cargando el equipaje a los lados de la bici. Pronto podrán disfrutar de la incomparable experiencia del carnaval para luego llevar sus anécdotas a sus lejanos hogares. Olvido el mal que me has hecho, te quiero y no me quieres, te adoro y no me sientes, te adoro y no me sientes. Hola, hola, bienvenidos a Viajes y Protagonistas. Le quiero agradecer de manera personal a Cacho Avellaneda por haber permitido y confiado en mi persona para realizar en esta oportunidad este programa especial, nada más y nada menos que de los tequis. Cacho se encuentra de vacaciones en Brasil, disfrutando, descansando, así que esperemos que eso suceda. Y de esa manera a nosotros nos ha hecho esta posibilidad, esta producción grande de llegarnos hasta la provincia de Jujuy, más precisamente a Tilcara. Aquí nos encontramos con Viajes y Protagonistas para hacer un seguimiento especial. De manera exclusiva, este programa, Viajes y Protagonistas, está presente en el desarrollo de todas las actividades que van a tener los tequis, en la denominada Peña de los tequis. ¿Y de qué manera vamos a hacer este seguimiento? Vamos a estar en lo que será, obviamente, todos los preparativos allí en el escenario para la gran realización de estas peñas. Además de eso, vamos a estar en la chaya, en lo más íntimo con los familiares, amigos, parte de la prensa. Allí estarán los tequis y Viajes y Protagonistas, para mostrarles toda la intimidad de cada uno de los pasos de lo que sucede allí en este carnaval tilcareño. Además de eso, vamos a ir al desentierro del carnaval, nada más y nada menos que con un paisaje y también un millar de personas, donde seguramente ahí nos vamos a encontrar con esa posibilidad de mostrarles lo que realmente tiene la esencia de este especial que estamos realizando con los tequis. Y luego sí, la gran presentación nocturna que va a ser el suceso. Allí estalla todo el público. ¿Por qué? Porque los tequis realizan su peña. Así comienza Viajes y Protagonistas. Pacha Sagrada Nos cobijas en tu tiempo, nos das las formas y nos dejas entrar en el espacio de tu dimensión. Pacha Eres un don Y vienes del INCREADO para compartirte Pacha Tú que pariste un ciclo agrícola Entras a descansar para los nuevos frutos Mujer Mujer Sagrada Que estás dispuesta a recibir las semillas de agosto Darás lugar al agua A la brisa emancipada Al sol tajante Que entrarán en genuina comunión La tierra gime dolores de parto Espera la realización espiritual del género humano Nos arrodillamos en vos Para agradecerte Y pedirte Corpachando Te damos lo mejor que nos brindas Abrimos un agujero en la tierra Y por esa boca Mujer paridora Compartimos tu coca Tu quinoa Tu papa Tu maíz Tu coa Tu chicha Y todo lo que nos das Así se inicia en nuestra latitud El curso agrario Donde te cuidaremos Al regazo del increado Y luego de la espera Soltarás Los colores de la mixtura De los frutos naturales Y el festejo Llegará con la cosecha Las coplas Y la alegría Para el carnaval Las luces y el escenario se preparan para la peña nocturna En unas pocas horas El lugar estará colmado de gente De este modo Se arma la peña de los tequis Acompáñanos a conocerlos Bueno, el carnaval de Tilcara Es lo mejor que tiene este lugar Netamente Porque se ha preparado durante prácticamente Todo un proceso de De más de un año Vienen trabajando Inagotablemente con Con este Esta presentación que van a hacer El día de mañana En lo que va a ser La gran peña de los tequis Y viajes y protagonistas Está presente en la oportunidad ¿No es así? Así es, Walter Estamos acá en Tilcara Mostrándole a todos los televidentes Lo que es el carnaval Del norte de Jujuy Más precisamente La quebrada de Humahuaca Y nos encontramos En un lindo lugar Que es los preparativos De la peña de los tequis Y en estos preparativos Bueno, estamos En lo que sería ya La previa del armado del escenario La preparación de todo lo que es Este amplio Esta amplia peña Que bueno Nada más y nada menos Que un protagonista especial Nos acompaña Uno de los integrantes de los tequis Juanjo ¿Cómo te va? Buenas tardes Bien, bien Aterrizando en Tilcara Después de un juez Comadre Bastante lindo Duro porque hemos arrancado Al mediodía Comadreando Después de la noche Tocamos en San Pedro Y bueno Nos levantamos hoy tempranito Almorzamos Y ya estamos llegando acá Para ultimar detalles De lo que va a ser Esta gran peña A la noche Y de lo que es Todo el carnaval del norte Estamos muy contentos Porque como vos decías recién ¿No? Se trabaja todo el año Y nosotros lo esperamos Siempre decimos Que en año nuevo Cuando brindamos Decimos Ya falta menos Para el carnaval Y bueno Y ese tipo de cosas Cuando llegue el momento De estar acá Nos da un gusto enorme Porque nuestras baterías Y nuestras pilas Se cargan acá En Tilcara Y bueno Y eso nos da Para arrancar Y llevar el carnaval Nuestro Todo el año Hacia todo el país ¿No? Y si hablamos de carnaval Bueno Este es un emblema ¿No? Que tiene la República Argentina Nada más y nada menos Que aquí en Tilcara Y ustedes son prácticamente Como un sello O una marca registrada Dentro de lo que hacen Los carnavales Sí, la verdad Que desde muy chiquito Nosotros soñamos con esto ¿No? Soñamos con tener Nuestro lugar propio Desde que tenemos noción Que venimos a carnavaliar Y bueno Y hoy que tenemos La posibilidad De llevar la bandera De Jujuy Hacia todo el país Y tenemos la posibilidad De ser referente Bueno Tenemos nuestro lugar Recibimos a toda la gente Del país En Tilcara Y hacemos que conozcan Nuestras costumbres Nuestra cultura Y después la noche Vendamos a un espectáculo Para que la pasen todos bien Juanjo ¿Nos podés contar A nosotros Y a la gente De Tucumán Y de Argentina ¿Cuál sería El cronograma Que se va a vivir hoy En la Peña de Aztequis? Bueno Hoy vamos a arrancar Digamos Como todos los años Nuestra idea Es mostrar La música De Cujeña ¿No? A todos los turistas Que vienen Entonces La grilla está formada Por todos grupos Cujeños De todos los estilos ¿No? Desde carnavalitos Cuecas Bailecitos Coplas Música andina Así que bueno Arrancamos tempranito La gente viene Y es un evento grande En el cual después A las 1 y media 2 de la mañana Subimos nosotros Y hacemos un show entero De 2 horas Más o menos Y mostramos Todo lo que hacemos Durante el año ¿No? La verdad que es algo Que estamos armando Con fuego arriba del escenario Papel picado Para toda la peña Y nos vamos a divertir Y disfrutar mucho Este año también Va a ser muy especial Ya que en noviembre Han tenido la posibilidad De sacar su nuevo disco En el Grand Rec En Buenos Aires Sí Bueno Como decíamos recién Rock A Tech Ha sido un éxito Para nosotros Inclusive Sumando una fecha más Agregando funciones En el Grand Rec Hemos agregado Una, otra más Ahora el 25 de abril La verdad que ha tenido Mucha repercusión En Capital Federal Y bueno Contentísimo De poder seguir Llevando nuestra música Del interior Hacia las grandes ciudades Para que la gente Conozca lo que hacemos Del norte ¿No? Bueno la verdad que es maravilloso ¿No? En este primer encuentro Que tenemos Con Juanjo Los integrantes de los TX Ya están los preparativos Dentro de instantes Vamos a estar conociendo Algunas imágenes Ya con lo que serían Obviamente los primeros ensayos ¿No? Así es A las 7 de la tarde Tenemos la prueba de sonido Ya se viene la previa Gracias Juanjo Nos vemos un rato Eso Muchísimas gracias Y nosotros obviamente Estamos recorriendo Todo este predio ¿No Luis? Si la verdad que es Tanto lo preparativo Como vivirlo acá Hoy viernes En Tilcara Es muy hermoso Y se siente Ya el carnaval Dentro de uno mismo Es como un mar profundo Es como un mar profundo El verde de tu mirada En sus aguas Me echo a navegar La melodía dulce Viene de tu sonrisa Por su canto alegre Estamos viviendo un momento Estamos viviendo un maravilloso Inolvidable y muy lindo Porque estamos acá Dentro de la peña Viendo los preparativos Y bueno Más que nada La prueba de sonido Lo que es algo muy importante Para arrancar la peña Y estamos más que nada Con Sebastián Que es el cantante De los tequis Bueno ¿Qué tal? Bien La verdad que felices Yo particularmente muy feliz Porque para mí El carnaval Me moviliza la sangre No tiene mucho que ver Con mi familia Con mis abuelos Con enseñanza que viene De generación en generación Bueno y nosotros los tequis Durante todo el año Hablamos de la Pachamama El respeto a la tierra Y del carnaval De colorido Así que es como que Estamos todo el año Esperando el carnaval Y como decís vos Es uno de los momentos Más importantes de la prueba Porque bueno Eso hace que quede Todo coordinado Todo en orden Para la noche Para no tener ningún problema Y que la gente Que viene a la peña De los tequis Que bueno Como ves Parece un festival Es impresionante La puesta en escena Todo Bueno queremos que salga todo Conforme al público Que viene Y que nosotros Siempre le brindamos Lo mejor a la gente Contale un poco A la gente de Tucumán Y a la gente de Argentina Y hacerle una invitación Para que vengan A compartir con ustedes Lo que es la peña de los tequis Y también los carnavales En Tilcara Bueno Principalmente La peña de los tequis Está dentro Del marco del carnaval De Jujuy De la quebra de Humahuaca Por ahí uno Quizás dice carnaval Y se imagina río Brasil Que es un carnaval Muy interesante Por la curva Estamos hablando De ¿De cuáles? De la curva femenina Pero acá el carnaval Se vive Desde la tierra misma El carnaval Tiene que ver Con la cosecha Digamos Tiene que ver Con el ciclo agrícola En agosto Cuando le pedimos La pachamama Nosotros Se siembra Para carnaval Se cosecha El maíz Entonces tiene que ver Principalmente En cuanto a lo cultural Con el ciclo agrícola Y después Toda la familia Tenga recursos No tenga recursos Durante todo el año Guardan lo mejor Para el carnaval Abren sus puertas Y hacen las invitaciones Que se conocen De toda la vida Acá en la quebrada Aparte también Mañana sábado También se puede vivir Lo que es la comparsa Que están junto con los tequis Así es Que hicimos Ah bueno hay una canción Que se llama Comparza Soltame carnaval Que la hicimos En el 2009 Más o menos Y bueno Quedó como canción Nomás Pero nosotros siempre Nos hemos dicho Que vamos a hacer la comparsa Tenemos bandera Vamos a hacer la invitación De la comparsa Mañana en el mediodía Con algunas tradiciones Importantes Que había de antes De las comparsa Por ejemplo Un altar lleno de bebida Y el que está aburrido Se sienta Vienen los bastoneros Lo levantan Lo levantan Y el que no quiere Bueno Castigo a tomar Y muy familiar Y que cada uno Se lleve lo que quiere beber Tiene que ver con la familia Nosotros los tequis Somos muy familiares Y creo que eso también Bueno la verdad Que muchísimas gracias Sebastián Por esto Y quiero que le mandes Un saludo a Cacho Avellaneda Que no pudo venir Porque está de viaje De vacaciones Pero seguramente En este especial Que están preparando Se fue de vacaciones Está en Brasil Por ahí debe estar Van a estar en el otro carnaval Después vamos a cambiar Imágenes Cacho Vamos a ver Acá hay un poquito más ropa Pero también se sale Un abrazo Cachito En Pizarro Refrigeración Conseguís todo lo que necesitas Para la instalación De tu split Bocha para heladera Y todos los repuestos Para lavarropas Pizarro Refrigeración Equipos de aire acondicionado Equipos de frío comerciales Y para refrigeración De transportes Pizarro Refrigeración Años de trayectoria Avalan nuestros productos Avenida Mitre 432 Bueno muchachos Hoy es un partido Distinto Vamos a poner Lo que haya que poner Tenemos el mejor equipo Así que vamos a salir A ganar Hay equipo O no hay equipo Hay equipo Diosincha recibe El equipo local Con innovación impresionante Escuchemos por favor Hay equipo 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 Para todos los rubros Hay equipo Hay equipo Bienvenido a EPAL, software de gestión comercial. Controle eficazmente su actividad comercial gracias a una solución de gestión completa que engloba las compras, stocks y las ventas. EPAL, software de gestión comercial. Es un diseño intuitivo, una solución completa de compras, ventas, stocks, una herramienta profesional. Descubra la facilidad de la tecnología EPAL. Le asegurará una puesta en marcha rápida y un manejo confortable. EPAL, es cambiar para crecer. El pasado ha dejado sus huellas bien marcadas en las alturas del cerro. Las pintorescas ruinas de Pucará emergen de la montaña, contando historias y hablándonos de un pasado común, parte de nuestra historia y de nuestro presente. La sabiduría de los pueblos indígenas se refleja en este bello cerro del norte jujeño. Y en esta amplia recorrida por uno de los lugares maravillosos que tiene Tilcara, nos llegamos hasta aquí, a lo que es el Fuerte Pucará. En este lugar, Fuerte Pucará, porque así se denomina este amplio lugar donde vamos a hacer una recorrida, tiene el barrio de entrada, una caminaría que está bien demarcada y amplia para poder acceder a lo que será el Fuerte mismo. En este lugar que es un monumento que se encuentra en el punto más alto de las ruinas, a prácticamente 2.500 metros sobre el nivel del mar. La pirámide, en la cual vamos a ver en instantes nada más, fue construida para homenajear a investigadores, el doctor Juan Bautista Ambrosetti, Salvador Di Benedetti también estuvo interviendo en esto, y Eduardo Casanova. Ellos realizaron este importante trabajo, no sólo en lo que es el Bucará, sino también en lo que hace a otros sitios que tiene la quebrada en sí. Según lo que dice la información, que se da en registros por estos primeros arqueólogos, debajo del monumento mismo dice que allí existían restos correspondientes a lo que eran las últimas ocupaciones de lo que serían el periodo prehispánico de este lugar, un lugar que es un monumento incaico en sí. Las viviendas que rodean este sector fueron reconstruidas durante lo que serían la década del 50. Así de esta manera vamos descubriendo, a través de este programa, el Fuerte Pucará. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro, basta tu aliento, para que me sienta como el viento, solo contigo. Bueno, muchísimas gracias Cacho, la verdad que para nosotros es un gusto disfrutar de este placer, de estas maravillas de paisaje que tiene Tilcara, aquí en la provincia de Jujuy. Y llegamos hasta este lugar que es también un ámbito como para que se ponga en vista lo que de alguna manera los pobladores de este lugar, los primeros pobladores, llegaban hasta este sitio, las primeras poblaciones que se han terminado en este Cerro Pucará, de esta forma los habitantes indígenas, los primeros de los pueblos originarios, que habitaron este lugar, este cerro, podemos observar la construcción de sus viviendas en este lugar. Este es el Cerro Pucará, y en él se encuentran enclavados, en lo que es su ascenso al cerro, estas viviendas, construidas de piedra, de tal manera que ustedes pueden observar estas imágenes. Las casas eran de piedra, de techos bajos, y además el interior, vamos a hacer un ingreso, el interior de estas viviendas, uno puede acercarse y acceder a la misma, y encontrarse con un paisaje totalmente pequeño, un habitáculo, una habitación en donde residían estos pobladores, los primeros habitantes de pueblos originarios. y esta vivienda, como pueden observar su techo, tienen lo que hace a la construcción con cañas, cañas huecas, además de esos cactus, lo cortaban a la mitad y hacían sus techos también. Es el reflejo de una construcción cómoda, fresca, y además, cómoda, fresca decíamos, para el verano, y además cálida para el invierno. Así vivían los primeros pobladores acá en el Cerro Pucará. A través de tus valles, tus ríos, yo puedo ver, en este lugar tan inspirador, es imposible no imaginar cómo se vería habitado por quienes fueron sus protagonistas, quienes dotaron de sentido cada parte de esta construcción. Los turistas que visitan al pueblo en estos días tan particulares, aprovechan para descansar y conocer un lugar sin desperdicio. Al bajar nuevamente al pueblo, los espera más encendida que nunca, la fiesta del carnaval. El paseo por el Cerro Pucará es uno de los mayores atractivos que nos ofrece Tilcara, un lugar donde la naturaleza y la historia se juntan en estos magníficos escenarios naturales. Es un espacio que invita a la reflexión y a la espiritualidad. Y tal cual lo habíamos mencionado, recorriendo el fuerte Pucará, en este sector se encuentra ubicado próximo al punto central de las ruinas. Es probable que en este espacio público se celebraban ceremonias y rituales oficiados por determinadas personas de la comunidad que habrían tenido contacto con los dioses, o quizás con los ancestros, o con Malcus, que eran la especie de espíritus de los cerros. En sí, la inhalación del cevil es una sustancia alucinógena muy utilizada en el noroeste argentino, que habría sido la manera en sí de contactarse con el mundo sobrenatural. Dentro de sus creencias, dicen que los antiguos habitantes del Pucará practicaban el culto a los ancestros y deidades naturales como Inti, sol, quilla, la luna, para, la lluvia, guaira, el viento. Bueno, este lugar, este edificio, fue construido durante la ocupación incaica, según lo que se dice, y cumplían sí las funciones cívicas y también se hacían ceremonias, ya que también se celebraban aquí los rituales mediante los cuales aquí era toda una organización de las distintas tareas productivas que se iban a llevar a cabo, como por ejemplo, la siembra, la cosecha, la limpieza de canales, entre otras actividades que se realizaban en este amplio centro ceremonial. Pero ya es hora de regresar en el tiempo y volver al pueblo. Los lugareños disfrutan de un estilo de vida tranquilo, propio de sus costumbres, pero durante los días de carnaval, esta pequeña villa se encuentra colmada de visitantes y distintas fiestas en cada rincón. Y claro, a través de viajes y protagonistas, les queremos seguir mostrando lo que es Tilcara, aquí en la provincia de Jujuy, gracias a esta producción magnífica que realizó Cacho Avellaneda, para que estemos acá, para llevarles todas las instancias de lo que se vive en este carnaval. Y de qué manera vamos a ir conociendo, bueno, con la gente que vive aquí en Tilcara, ¿no? Gladys Pucca es descendiente de una familia de años, de muchos años acá, que habita en este lugar que es Tilcara, ¿no? Gladys, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. La verdad que es hermoso todo esto de Tilcara, los del carnaval. ¿Cómo se vive aquí ustedes en su familia, la tradición que tenían entre tus padres, en fin, de cómo se conservó esto del carnaval? Sí, en realidad el carnaval acá en Tilcara se festeja bastante. Viene mucha gente del interior y de otras provincias, gente extranjera también. Bien, y bueno, el carnaval se empezó a festejar ayer y se desenterró el carnaval, se desentierra el diablo, se lo saca del mojón donde está enterrado y se empieza el festejo del carnaval. Y esto dura hasta el sábado siguiente, que es donde el miércoles lo despachan al diablo. Se festeja sábado, domingo, lunes y martes, y el miércoles se lo despacha al diablo. Pero el entierro recién es el sábado siguiente. ¿Qué significa se lo despacha al diablo? ¿Se lo corre, se lo saca de contexto? ¿Cómo es? Durante el año el diablo está enterrado, como que se lo desentierra exclusivamente en carnaval, como que es el festejo que se da, como que inicia la alegría, el festejo de lo que sería el carnaval. Y en miércoles, le dan descanso al diablo dos días, como decir de alguna forma, y el sábado siguiente es donde se lo entierra, hasta el año siguiente. O sea, el diablo sale a hacer sus andanzas de alegría, le transmite toda la alegría a la gente que viene a festejar el carnaval. Claro, acá en Tilcara hay muchas comparsas que se preparan, hay muchas comparsas que reciben en sus casas, a otras comparsas que van por las calles haciendo el festejo, llegan a una casa determinada, alguna comparsa, donde se les recibe con comida, con bebida la gente. Y después cuando se hace el proceso de lo que es esto del carnaval, la celebración del carnaval, ¿va implícito jugar con qué? Porque ahí hay como un juego, también hay una diversión que renace en el carnaval. Sí, se juega con espuma, con talco, serpentina, y la albahaca, que es típico que se le coloca a la albahaca a todos los que están en la comparsa, se le coloca en la oreja. ¿Tiene algo de romántico eso o es por una simple forma de festejo? Es el aroma que emana de la albahaca, que es lo que produce, como que es típico ya del carnaval de la época. Claro. Y de esa forma, bueno, cuando trabajan las comparsas, el festejo que hay del carnaval, los diablos que andan sueltos por las calles, tienen sus andanzas. Los diablos también tienen un cierto grado de picardía para esta época del año, ¿no? Sí, exactamente. Por lo general, los diablos andan con la cola, pegando a cuantas mujeres y hombres se les cruce, como que animando para que bailen, para que salten y para que anden atrás de ellos, persiguiéndolos, y como tienen la máscara del diablo, entonces no saben quiénes son y esa es la idea. Entonces todo el mundo se quiere sacar fotos con los diablos y cada comparsa tiene una cierta cantidad de chicos que se visten de diablos. Sabemos que sos una diablera también, si podría decirse el término, ¿no? Sí, más o menos. O una diabla, ¿cómo es el término? Una diabla, sí. Y digo, ¿llevas esto? ¿Hay que hacer un personaje al momento de ser el diablo del carnaval? Sí, es lo que es más salir dirigiendo la comparsa. Los diablos por lo general van adelante dirigiendo la comparsa. Entonces es lo que brindan alegría al resto de la gente, le contagia la alegría al resto de la gente que está con la comparsa. Y van llevándolos a la instancia de esa alegría. Además de la alegría, por ahí tiene una picardía, digo, ¿tiene que hacer algo el diablo cuando va siguiendo a la gente, acompañando a la gente? Por lo general sí, es lo que pega con su cola, empieza a pegar a la gente. Sí. Y la gente tiene que acatar, digamos, lo que el diablo dice. Claro, sí, saca a bailar a la gente, todo, sí. Bueno. Nosotros conociéndonos más de estas cosas maravillosas que tiene el carnaval acá en Tilcara, con Gladys, a quien agradecemos, obviamente, todo este hermoso diálogo. ¿Sí, Gladys? Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos así, en Viajes y Protagonistas. Cacho, lo que se viene ahora es espectacular. Todo esto es carnaval, aquí en Tilcara, en Jujuy, y con Viajes y Protagonistas. ¡Yo callita! Los X Desde lejos he venido, porque no puedo vivir sin verte, aunque es medio pedregoso. Vámonos, que no es delito el quererte. Desde lejos he venido, porque no puedo vivir sin verte. Aunque es medio pedregoso. Y como ya lo decíamos, la nueva tradición de los carnavales tilcareños es la cálida presencia de los techies, un grupo folclórico que ha sabido conquistar a públicos de todas las edades. En esta edición especial tendremos la oportunidad de conocerlos desde lo más íntimo. Y lo que tenemos a nuestras espaldas es el medio de movilidad que utilizan los techies. Se llama el Motorhome, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es algo que se mueve de festival en festival, recorriendo todo el país, provincia de Jujuy hasta el Río Gallego. Es algo que es muy cómodo, que tienen que tener algo muy cómodo ellos para sentirse recorrer tantos kilómetros. Imaginate vos, tantas distancias, tantos kilómetros y arriba de este enorme vehículo, las comodidades están dispuestas para ello. Pero para conocer más en detalle, ¿qué te parece si subimos? Vamos a conocer qué es lo que tiene el Motorhome. Listo, dale. Vamos subiendo. Ahí está. Vamos a ingresar. Vamos ingresando al Motorhome, el medio de transporte que los llevan los techies en distintos lugares de la Argentina. Impresionante. Vemos un gran sillón, ¿no? Sí, un sillón, un living, que pueden ver que están para varias personas también. Sí, sí, y además, aparentemente, esto se transforma en una cama debajo de estos sillones. También tenemos una sala de comedor, donde ellos allí desayunan, almuerzan, comparten sus momentos con cartas, unos mates. Claro, y también está la cocina, ¿no? Y bueno, como yo decía, pasan 20 horas, 15 horas viajando y bueno, tienen que estar cómodos con su cocina, cocinar lo que les gusta, divertirse. Y además, ¿sabés qué? Ven viajes y protagonistas a través de esta pantalla, ¿eh? Tienen una pantalla donde allí pueden apreciar el programa y nos están viendo seguramente mientras están de gira, porque tienen todas las comodidades. Van a poder ver el programa todos juntos acá. Sí, señor. Y además de eso, vamos a ir al dormitorio donde allí descansan los techies en su momento de viaje. Vamos a ir ingresando entonces hacia este ámbito donde está el lugar donde ellos duermen. Acá podemos observar, vamos a ver si encuentro la luz, si la tengo a mano, yo creo que no por acá. Ya tenemos una de las luces, acá hay otra. Bueno, acá seguramente duermen algunos de los techies, los integrantes. Hay efectos personales de ellos, frazadas, algunas remeras, lo que podemos observar. Y este es uno de los dormitorios, ¿no? Acá vemos cuchetas, tenemos tres a la parte derecha y dos a la parte izquierda. Así es, y esto hacen obviamente en las horas de descanso, en las horas de viaje, aprovechan su tiempo libre y acá residen los techies. Esta es una parte muy importante, estamos en el motorhome de manera exclusiva. Como nadie puede ver, como todos pueden ver, viajes y protagonistas. Continuamos acá recorriendo el motorhome. Podemos apreciar otra habitación. Otra habitación que es privada, con cuatro camas. Un LCD, una video, un DVD con un home theater. Y bueno, siempre buscando la comodidad de los integrantes, de los techies, de cada uno de ellos para poder descansar. Y así llegar a otro festival, a otro espectáculo, a otra provincia que lo espera, fin de semana de todos los años. Vamos a seguir recorriendo. Y claro, esta recorrida con cuidado por allí, porque estamos subiendo algunos escalones, nos conduce hacia otro ámbito. Bueno, acá, bueno, en este lugar, aparentemente hay un baño. Y aquí hay compartimentos, donde es un guardarropas, la indumentaria que utilizan en cada una de las presentaciones de los festivales, los shows que realizan. Se los pueden apreciar acá que se guardan. Y obviamente que también está un baño privado hacia el fondo de este lugar, que es el baño que utilizan todos los techies. Bueno, este es el recinto, nada más y nada menos, de este motorhome que hoy estamos recorriendo. De manera exclusiva, son pequeños los espacios, porque abarcan las camas de estas habitaciones que contiene este motorhome. Tiene dos habitaciones privadas, una tercera que es compartida. Y luego sí, ya saliendo de lo que es el ámbito de los dormitorios, podemos observar en este lugar, acá, se sienten los techies a tomar un desayuno, a compartir un almuerzo. Y nosotros aquí, en Viajes y Protagonistas, estamos como medio exclusivo recorriendo todo esto que es, nada más y nada menos, lo que estamos presentando en Viajes y Protagonistas. La verdad que es algo impresionante, la calidad que está armado este motorhome, los lujos que tiene. Y bueno, vemos acá que la parte de madera, buenos almohadones. Y bueno, es algo impresionante, como dijimos, único medio que estamos mostrando a este colectivo. Contento de poder apreciar todo esto, este motorhome. Les queremos agradecer a los techies por habernos brindado esta posibilidad de llegarnos a Tasquea, a este importante motorhome. Vamos a observar que tienen la heladera. Uh, tienen de todo en la heladera, mirá vos. Ahí está, donde portan algunas que otras bebidas gaseosas, jugos, algunas mermeladas. Estamos de manera exclusiva recorriendo y no le cuenten que le hemos abierto la heladrita allí a los techies. Sí, bueno, esto es parte del lugar maravilloso donde descansan, disfrutan de sus horas de viaje, largas horas, para ir a hacer presentaciones en todo el país. Recorriendo así de esta manera para los shows y los festivales, ¿no? Así es. Así que bueno, a compartir, a seguir disfrutando de este hermoso fin de semana. Y bueno, esta es un toque más de los techies. Y bueno, todavía falta lo mejor todavía. Y se viene lo mejor, solamente estamos mostrando parte de lo que es el proceso en donde ellos trabajan, su gira, lo que hacen sus presentaciones en shows. Este motorhome donde estamos ubicados en el día de hoy, mostrando la intimidad netamente a través de este programa Viajes y Protagonistas de manera exclusiva. Bueno, seguimos y seguimos compartiendo con todos los tucumanos, que es algo hermoso que podemos mostrarle a todos ustedes. Así es, mientras nosotros nos tomamos un descanso reparador, la cámara avanza, por favor. Nosotros nos quedamos acá en el motorhome a disfrutar de este buen momento. ¿Te parece, Luis? Así, tranquilitos, cómodos. Vamos a seguir relajaditos disfrutando de este hermoso viaje. Y nosotros vamos a seguir con los techies, viajando por tantos lugares. Nos vemos enseguida. En Pizarro Refrigeración, conseguís todo lo que necesitas para la instalación de tu split, bocha para heladera y todos los repuestos para lavarropas. Pizarro Refrigeración. Equipos de aire acondicionado, equipos de frío comerciales y para refrigeración de transportes. Pizarro Refrigeración. Años de trayectoria avalan nuestros productos. Avenida Mitre 432. Bueno, muchachos, hoy es un partido distinto. Vamos a poner lo que haya que poner. Tenemos el mejor equipo. Así que vamos a salir a ganar. ¿Hay equipo o no hay equipo? ¡Hay equipo! Diosincha recibe el equipo local con innovación impresionante. Escuchemos por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Ale equipo! ¡Ale equipo! ¡Hay 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 equipo! ¡Para todos los rubros! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! Comercial. Controle eficazmente su actividad comercial gracias a una solución de gestión completa que engloba las compras, stocks y las ventas. EPAL, Software de Gestión Comercial. Es un diseño intuitivo, una solución completa de compras, ventas, stocks, una herramienta profesional. Descubra la facilidad de la tecnología EPAL. Le asegurará una puesta en marcha rápida y un manejo confortable. EPAL. Es cambiar para crecer. EPAL. El carnaval todo lo permite. Eso es lo que manifiestan los tilcareños cada año. EPAL. Los juegos con nieve y talco incrementan la diversión y la alegría de todos los turistas que llegan a este pequeño pueblo de montaña con una sola intención, pasar un buen momento junto a sus amigos o familia. EPAL. Es tan lejano aquel día en que me decías. Ya no soy niña, no juegues con sentimientos. EPAL. Sin duda, gran parte del colorido de la celebración lo dan las comparsas, con sus banderas y diablitos que invaden todo el lugar. Luis nos acompaña a conocer a un protagonista de esta celebración. EPAL. Bueno, acá seguimos recorriendo las pinturas de Tilcara. Vamos a conocer a un pintor, escultor, que está haciendo una de sus obras. Bueno, estamos con Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? EPAL. Bien, bien, che. Qué bueno que estén en Tilcara. Más en la comparsa, ¿no? Los caprichosos. EPAL. Estamos acá. También es integrante de la comparsa Los Caprichosos. Así que, bueno, contame un poco qué es lo que estás haciendo ahora. EPAL. Y ahora estamos decorando los baños con un poquito de picardía, digamos. La idea es que cuando venga el carnavalero vea que esto le identifica al hombre y aquello de la mujer. Pero acá hay como una situación del diablito que como que se está tocando acá, ¿viste? Y acá va a decir, vale una arrimadita. Es gratis, pero es una arrimadita. Bueno, para darle también un toque de simpatía y alegría también, ¿no? Sí. Está bueno. Y bueno, estamos pintando porque yo vengo a pintar mucho acá la comparsa porque primero yo creo en el carnaval. Sí. Y bueno, yo soy un artista reconocido en Jujú y he viajado por muchos lados. Pero creo que al carnaval le debo mucho. O sea, que todo mi talento de años que aprendí lo vuelco en las paredes porque es una forma de agradecer al carnaval toda esta situación que me da de prosperidad durante el año. Yo vivo de la pintura. Gracias a que mi pintura tiene que ver con el carnaval. Sí. O sea, toda la temática que yo planteo hacia el mundo es comunicar que el carnaval tiene un gran sentido simbólico y mágico. ¿Qué tiene que ver con esto? Con lo que hablamos de realismo mágico. ¿Viste que el realismo mágico en Latinoamérica tiene como precursores a Carpentier, a Rulfo, a García Márquez, Tizón acá, Cortázar. El carnaval es una manifestación de esa corriente de realismo mágico. Cuando me tiran papel picado, me están diciendo todo el año no te va a faltar plata, va a haber muchas monedas. Y eso se hace realidad. Por eso yo cuando vengo, cuando viene el Chacho, Chacho Gallardo me enseñó muchas cosas, que es el socio fundador de la comparsa. Me enseñó esto de decir carnaval, gracias. Y todo lo que yo deseo en el año, no se lo pido, sino se lo agradezco. Es como la Pachamama, pero contrario, porque el carnaval tiene como la sobreabundancia de las cosas. El carnaval te da, el diablito te da mucho, mucho, mucho. Yo creo en el diablito, el diablito siempre me va a ayudar y por eso vengo a pintar bajo el sol, con mis óleos, que uno diría, un pintor vendría y decía, pero ¿cómo vas a pintar en una pared de cal, con adobe, óleos profesionales alba? No, yo creo en el carnaval le voy a dar lo mejor. Y lo mejor es esto, mi arte, lo que tengo, digamos. Eso es un poco el agradecimiento hacia la comparsa, los caprichosos. Bueno, acá estamos con unos amigos jujeños, estamos con Emanuel y con Iván. Que nos cuenten un poco, ¿cuándo llegaron acá a Tilcara? Bueno, nosotros llegamos hoy viernes. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el domingo, porque son los mejores días, digamos. Igual todo el carnaval es lindo, pero los mejores días, fuerte, fuerte, sábado y domingo. ¿Y cuál es tu perspectiva del carnaval o lo que vos esperás de estos días que estás acá? Divertirme, muchas fiestas, mucho compartir con la familia, gente querida, pasarla bien, lo principal. Bueno, acá estamos con Emanuel. Contanos, Emanuel, ¿qué es lo que esperás de acá de la peña de los TX? Y bueno, nosotros venimos a divertirnos, muchas fiestas, Pachamama, carnaval, talco, harina, todo junto. Viene gente de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires. Esto es un espectáculo para nosotros, nosotros somos jujeños y es lindo recibir a la gente que viene del interior, ¿no? Aparte, este carnaval de la quebrada, en todos los puntos del país, siempre nombrado y toda la gente quiere conocerlo. En todos los puntos del país, así que invitamos a toda la gente de todo el país, de Ushuaia, La Quiaca, Tucumán, Santa Fe, Córdoba. Esto no se lo pueden perder nunca, es una experiencia muy linda y muy buena. Seguimos acá en la previa de la prueba de sonido de los TX. Estamos con más testimonios, pero ahora con un toque femenino. ¿Tu nombre? Fernanda. ¿De qué lugar sos? De Fraile Pintado, Jujuy. María Silvia, de Bando de Rosalí, Tucumán. Bueno, acá pueden ver que tenemos gente de Tucumán y de Jujuy. ¿Cuál es su perspectiva para hoy, para los días de este fin de semana de carnaval? Nos estamos preparando, vinimos con un grupo de amigos de Tucumán, de Catamarca, de todos lados han venido. Venimos todos los años y bueno, estamos emocionados más porque nos pudimos entrar gracias a Cacho. María Silvia, sé que es tu primera vez que estás acá. ¿Qué es lo que esperas? Y espero un reencuentro de la juventud y encima un intercambio de cultura porque viene gente de muchos países, de todas las provincias del norte y del país, digamos. ¿Te gusta el carnaval? Sí, sí, sí. Esto de tirar espuma, algo más sano. Muy bien, buenos. Gracias a Cacho que pudimos entrar. Sí, gracias. Seguimos acá en la previa con mucho más testimonio, anécdotas y por supuesto, la música de los TX. Cacho que pudimos entrar. Cacho que pudimos entrar. Vamos a ver. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra, Tierra Pucho ya está en lo que es la supervisión de lo que es el escenario, de cómo se viene la presentación, ya está todo preparado para lo que va a ser la prueba de sonido. Sí, estamos viendo porque estamos estrenando el escenario, por eso estamos viéndolo, reconociéndolo, que todo esté bien, que todo esté perfecto para la noche, porque más allá de que nosotros seamos los organizadores de esto, queremos que todos los artistas que pasen por aquí arriba se sientan tan cómodos como nos sentimos nosotros. O sea, supervisamos todo, que las luces estén, los efectos, las tarimas, todo. Para nosotros es un espacio que compartimos con nuestros colegas músicos y queremos que todos... Esto es una fiesta, nos tenemos que sentir bien todos. Obviamente, una linda fiesta que se ha preparado con tanto cariño, con tanto esfuerzo, y desde hace muchísimos años que vienen trabajando en esto, ¿no? Este sería el noveno año. El sexto ya acá en Tilcara, los tres primeros hicimos en Humahuaca, pero bueno, acá la gente de Tilcara nos abrió sus puertas y nos ofreció todo, el cariño, la aceptación, la comparsa a pocos pero locos, nos invitó a desenterrar la primera vez y acá estamos. O sea, felices de un año más en Tilcara, felices de que esta peña dejó de ser una excusa para juntarse con amigos, como fue la primera vez, que éramos 200, 300 personas, y hoy es un mundo de gente noche a noche, este año agregamos una noche más, va a estar la Bersuite el día lunes haciendo el cierre de la edición del 2013 de la peña de los tequis en Tilcara. Y bueno, nada, contentos, contentos con el disco, contentos con la gente, contentos con compartir los escenarios con otros músicos que grabaron el disco con nosotros, qué sé yo, muchas cosas que están pasando que realmente hacen de que... O sea, siempre subimos al escenario con buena onda y para pasarlo bien, ¿no? Pero ahora lo que hacemos es devolver un poco el cariño de toda la gente que nos viene a ver. Y esto empezó como una reunión de amigos, como compañeros de estudios, y terminó siendo esto, ¿no? Realmente los tequis tienen mucha repercusión a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a tener un poco más de difusión a nivel internacional, este disco Rogan Tequis va a estar saliendo a la venta en Chile en marzo, queremos ver si lo podemos editar antes de fin de año en Colombia. El año pasado estuvimos en Colombia en el Festival de Pasto, que es el Festival de las Culturas Andinas, y bueno, con la excusa de que está el disco sonando, vamos a tratar de hacer una pequeña girita y poder llevar con mucho orgullo la bandera de la cultura del noroeste, toda la cultura y la idiosincrasia del carnaval, de la Pachamama, que son los emblemas acá del norte, ¿no? Bueno, Pucho, la verdad que es fantástico, gracias por recibirnos acá en el escenario, y vamos a estar siguiendo todas las alternativas, porque ustedes saben, nosotros, como el programa Viajes y Protagonistas con Cacho Avellaneda, quiero que le mandes un saludo a nuestro amigo conductor Cacho Avellaneda, que está allí precisamente, y a toda la audiencia de Tucumán a través de Canal 8. Bueno, bueno, Cachito, programa para venir el próximo evento, te esperamos acá con los brazos abiertos, gracias por estar presente, gracias por difundir toda la cultura del norte, gracias por este programa, Viajes y Protagonistas, que también le hace a Tucumán una provincia que nos llamamos mucho. Gracias por todo eso, y bueno, novena edición, Peña de los Tequis, Tilcara. Bueno, la verdad que es un gusto, un placer seguir recogiendo más de los testimonios de lo que se está viviendo aquí en la previa, de lo que son los ensayos, ya para lo que va a ser esta noche, la gran presentación de la Peña de los Tequis, y estamos con Javier Pesaresi, quien es el gerente, es el encargado de manejar a los Tequis de alguna manera, y nos va a contar detalles de cómo es la vida con los Tequis. ¿Cómo te va, Javier? Bien, bien, buenas noches. La verdad que es durísima la vida con los Tequis, es un eterno sacrificio, como el que vamos a vivir esta noche, como el que van a tener oportunidad ustedes de vivir esta noche, este es nuestro sacrificio, divertir, animar a la gente y divertirnos nosotros en el medio. Mucho laburo, realmente se trabaja mucho para esto, pero bueno, se trabaja con muchísimas ganas, con mucha alegría, permanentemente, porque si bien hoy es carnaval, con los Tequis se vive de carnaval. Los Tequis representan el carnaval, representan todo esto que ustedes van a poder ver en estas cuatro noches. Bueno, así es la vida con los Tequis, así es la vida estando con ellos. Y los Tequis ya han logrado consolidarse en lo que hace al aspecto musical, en lo que hace al aspecto de llegar a muchísima gente en el ámbito sociológico. Bueno, y además de eso, podríamos decir que los Tequis ya son una empresa, son una marca registrada en la actualidad, ¿no? Sí, esto que es, digamos, llamémosle arte, es cultura, es transmisión de esto, de la cultura del pueblo, bueno, termina siendo una empresa, ¿por qué? Porque hay que administrarlo, hay que manejarlo, hay que organizarlo. Si bien esto es mucha diversión y mucha alegría y mucha espuma y talco y papel picado, esto tiene que estar ordenado, tiene que ser un ambiente seguro, un ambiente tranquilo, un ambiente de alegría, donde toda la gente vea colmadas sus expectativas. Y bueno, sí, eso lleva trabajo y un trabajo de empresa, digamos, ¿no? Donde hay que planificar, hay que ordenarse, hay que contar con gente idónea. Es una empresa realmente, así que como tal la tomamos, si bien, como digo, nos divertimos, trabajamos con alegría, pero con mucha seriedad, mucha responsabilidad y creo que mucho profesionalismo, y eso es lo que hace que esta Peña sea un éxito, ¿no? Contanos un poco también, sabemos que la Peña son cuatro noches y sabemos que el lunes también hay un toque especial. Sí, la Peña, que empezó allá lejos, hace unos nueve años, como una sola noche, después se hacía durante dos noches, sábado y domingo. Ya hace un año, el año pasado se hizo tres noches, se hizo la prueba de hacerlo tres noches y bueno, no para de ser un éxito, así que para este año preparamos una sorpresita muy orientada a la juventud, ¿no? Que son los únicos a los que le da el físico para encontrar hasta el lunes festejando, así que hemos agregado el día lunes, donde vamos a tener nada más y nada menos que a la Versuit, la Versuit de Garabat, que son más allá de excelentes músicos y de gente muy divertida, son grandes amigos de los chicos de los tequis, así que es un poco esto, así como uno invita a los amigos a la comparsa que hacen su casa aquí en los carnavales del norte, esto es un poquito eso, invitamos a la Versuit a que vengan a nuestra comparsa a divertirse y a divertirnos, así que creo que va a ser un condimento especial, ¿no? un toque de rock, llamémosle a la movida de La Peña, ustedes saben que viene muchísima gente de afuera, a Tilcara y a La Peña particularmente, así que un poco que se van a encontrar la gente que viene de Córdoba, de Buenos Aires, del centro del país, se va a encontrar con gente de allá, digamos, creo que va a ser un toque pintoresco, va a estar muy bueno. También hace poco, hace tres meses, tuvieron la presentación del nuevo disco, Rock Ant X, y sé que fue un éxito total el disco. Sí señor, sí señor, eso fue, hay varias acepciones de eso y varias formas de verlo, digamos, algunos dicen que fue una apuesta grande, nosotros decimos simplemente que fue una gustada, como se dice, ¿no? Los chicos siempre dicen esto, cuando nos juntamos a guitarrear, nosotros como jóvenes, cantamos zamba, cantamos chacarera, cantamos guaino y cantamos sui generis, cantamos León Gieco, ¿qué es lo que pasa en la guitarrea? Y un poco este disco viene a hacer un poquito de justicia a eso, ¿no? Es decir, nosotros somos, de aquí del norte somos collas, pero también compartimos este gusto por esta música que también es tan argentina como cualquier música, digamos, es nuestra, es de nuestra gente y es lo que nosotros aquí en Las Peñas de Tilcara, de Humahuaca, también las compartimos, entonces un poco hacerle justicia a eso y como dicen los chicos, los tequis, tender puentes, ¿no? Que en realidad son puentes casi imaginarios porque la música es una sola, cuando uno se encuentra, como les digo, la Bersuit son grandes amigos de ellos y Manu Quieto de la Mancha de Rolando, gran amigo de ellos y nos damos cuenta que los músicos son todos amigos, la música es toda argentina y esto es un poco, el rock, no diría un homenaje, es una... ¿Fusión? Se podría llamar una fusión, una muestra de que puedo tocar un rock en tiempo de guay, ¿no? Y queda bárbaro, o sea que en definitiva es todo lo mismo. Creo que ellos han dejado demostrado con esto que cuando hay amor por la música y obviamente un grado de profesionalismo, se puede hacer esto, se puede dar este lujo de convertir un rock and roll en Guayno o en Chuntunqui o en Carnavalito y la verdad que tuvo un gran éxito, te diría que sorprendió si se quiere porque se sabe que puede ser un tanto controversial, digamos, ¿no? Pero la verdad que fue un gran éxito, un disco de gran éxito, la gente, nuestros fans de siempre lo acogieron con muchísimo amor y con... así que contentísimo, la verdad que contentísimo. Bueno, Javier, queremos que por último nos brindes un saludo para Cacho Avellaneda, que no pudo venir, que está de viaje de vacaciones y también para toda la audiencia de Viajes y Protagonistas de Canal 8. Cómo no, bueno, Cachito, esperemos que la estés pasando bien, esperemos que no te dé envidia cuando veas el video de cómo lo pasaron los muchachos acá, así que te mando un gran abrazo y bueno, sí, un abrazo para toda la gente de Viajes y Protagonistas y los esperamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! El domingo que viene continuamos en Tilcara, junto a los Tekis, descubriendo toda la magia del Carnaval, una fiesta milenaria ya incorporada por las nuevas generaciones. No sé si será de tu opinión, Seba, pero vamos a ver la posibilidad de conseguir un destape aquí en el Carnaval. ¿Será posible eso? Este destape de manera exclusiva para Viajes y Protagonistas en el Carnaval de Humahuaca. ¡Muy bien! Toda la alegría y las ocurrencias de los turistas que viajan hasta lo alto de Jujuy solo para vivir esta experiencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Ay, este día o esta noche. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. Un saludo acá a Chabellanera que me dé plata. Las danzas y los coloridos personajes paganos que le dan un toque místico al lugar. Estamos con Mauro en este preciso momento, el desentierro, algo íntimo que están haciendo ellos, con familiares. Conocé la ceremonia del fusilamiento, en la que los iniciantes deberán tomar diferentes bebidas y la tradicional challada de manera exclusiva en la fiesta privada de los Tekis. Todo esto y mucho más de la fiesta del Carnaval en la segunda parte de esta edición especial desde Tilcara, el próximo domingo a las 17 por Canal 8.